¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Yo soy López, el coleccionista, esto es Club 3D y hoy les platicaré acerca de mi colección de playset, estos lugares maravillosos que te vendían para que jugaras con tus figuras de acción y desarrollaras tu imaginación al límite. Y para comenzar, te comentaré cuáles son los que me hacen falta. En primer lugar, si me preguntaras el día de hoy te diría, quiero el Firehouse de los Cazafantasmas, esa pieza maravillosa le hace falta a mi colección Vintage, sería muy genial, pero por lo menos yo tengo una pieza esencial, el logo que tiene el Firehouse. Bueno, algo es algo. El siguiente que me hace falta definitivamente es el Cubil Felino de los Thundercats, ese maravilloso playset, que tal vez es bastante tosco, no está tan a escala, pero no lo quiero, lo necesito. Por cierto, ya tengo en la cabeza ese Cubil Felino. Así es amigos, yo colecciono como Dios me ayude, no tengo mucho dinero, pero consiguiendo las piezas y teniendo paciencia, podrías llegar a completar lo que más te gusta de Iztapalapa para el mundo, con amor, los ángeles azules. Y en el siguiente puesto definitivamente, la montaña serpiente, como podrán ver aquí la tengo a mi lado, me gusta mucho, trae un micrófono que hace sonido, que si me hubiera recordado, hubiera comprado una batería cuadrada, pero no la encontré, disculpen. Y como pueden ver, pueden mover la boca, trae un micrófono, una serpiente, una puerta, una bella trampa, la imagen de esto es genial. La puse en tercer lugar porque creo que usaron un poquito de más la imaginación, no se parece tanto a lo que vimos en la caricatura. Y ahora vamos a empezar con el puesto número 2, es nada más y nada menos, aunque no se lo esperan, creo que esperaban que esto estuviera en primer lugar, el castillo de Grayskull, que está aquí en la parte de arriba. Este place es maravilloso, donde si usas la espada puedes abrir la puerta, encontrar los secretos de Eternia, tiene detalles maravillosos que hubiera sido glorioso tenerlo de niño. Y por cierto, mis papás me dijeron, tenemos el dinero para comprártelo, pero no quieres esta máscara de Spider-Man, hasta que me convencieron. Pero 20 años después, mi mamá me compró un castillo de Grayskull. Pero me hubiera vuelto loco ver el castillo de Grayskull con esa caja maravillosa, ultra barbárica, es excelente, y ha sido lo más genial del mundo, solo miren esas dimensiones, está súper, súper genial. Bueno, vamos a dejar el micrófono de la montaña de serpiente acá. Para el siguiente puesto, que ya que estaba acá, se dieron cuenta que era nada más y nada menos que el Tecnogromo de las Tortugas Ninja. ¿Y qué es lo que me maravilla de este Tecnogromo? Que déjenme contarles, que en el 2010 conseguí lo que fue la parte de abajo, no traía el ojo, y así mantuve mi fe, mi esperanza, que algún día iba a conseguir esta pieza para completar este playset maravilloso. Tuve paciencia, y aquí lo tengo. Lo que más me gusta de este playset, que es idéntico, es igual al de la caricatura, no lo podía creer el día que lo conocí, era mágico, maravilloso. Si yo hubiera visto eso de niño, que jamás vi este playset, si no me hubiera vuelto loco de verlo, es maravilloso, es como que lo hubieran sacado de la misma caricatura y por eso estaba en que lo puse en el primer lugar de los playset que tengo, aunque no son muchos, son como cuatro. Sus detalles son maravillosos, la jugabilidad que te hubiera dado, te hubiera entretenido por horas, por siglos, te hubieras vuelto loco de niño jugando con este Tecnogromo, señores, miren esa trampa, miren cómo podían ser colocadas las figuras de acción en este Tecnogromo, hubiera sido maravilloso. Y esto fue el conteo de mis playset favoritos, yo soy López el coleccionista, esto fue Club 3D y nos vemos a la próxima.